Nos han estado mandando muchos mensajes a la página de nosotros porque tienen dudas las personas y los mismos comercios sobre cómo está el reglamento, cómo va a funcionar porque recién hablaron de que Walmart ya no estaba dando bolsas entonces hizo todo así como que dudas de los negocios algunos pequeños comerciantes nos dicen que dejaron de dar bolsas pero la gente se enoja y bueno al final como un panorama general queríamos tener de su parte sobre este reglamento que ya fue aprobado el año pasado No, el primero de enero de este año entra en vigor Se aprobó pero entra en vigor Exacto, entró en vigor este primero de enero Ok, muy bien y a grosso modo en qué consiste y qué tienen que hacer tanto usuarios como comerciantes Pues mira, esto es el reglamento habla sobre la prohibición del obsequio de todos los productos plásticos de un solo uso en establecimientos comerciales y de servicios en todo el municipio de Ensenada Esto fue presentado 100% para crear conciencia en la gente de por qué es tan dañino el plástico O sea, hay indicadores de riesgo altísimo de la contaminación que estamos generando por el plástico esta termina siendo incinerada termina taponeando alcantarillas termina siendo ingerida por nosotros ya que todos los animales también lo ingieran el microplástico ya está en todos lados Los niveles de plástico que estamos generando son altísimos o sea, ya es insostenible este modo de vida que tenemos entonces queremos generar esa conciencia en la gente de que no es necesario no son necesarias las bolsas de plástico o sea, hay otras alternativas simplemente tenemos que tener un poquito de conciencia responsabilidad hay muchas otras alternativas llevar nuestra bolsa como yo lo llevo haciendo más de 5 años ya o sea, no pasa absolutamente nada nadie se va a ver afectado al contrario es simplemente una disciplina que ya lo hacen en muchísimos otros sitios países no países ricos necesariamente lo hacen en Kenia lo hacen en Guatemala lo hacen en partes de Argentina entonces, si en Kenia lo pueden hacer y es incluso mucho más estricto que aquí ¿qué nos impide a nosotros hacerlo? es simplemente ponernos esa disciplina ese chip de que tenemos que cambiar nuestros hábitos porque estamos despedazando al planeta esa es la conciencia que queremos generar hay muchísimos indicadores puedo decir que para 2050 si seguimos generando esta misma cantidad de plástico va a haber más peso en plástico que peces en todos los mares del planeta el máximo asesino del mundo es la contaminación mata a 16 millones de personas al año entonces, es el máximo asesino del planeta los recursos que se invierten para revertir esta tendencia cada vez son más limitando esos recursos que se pudieron canalizar para otras cosas el presupuesto en esto ya hasta creo que pasa el trillón de dólares en el planeta y en México también es altísimo o sea, por estar revirtiendo el daño que estamos causando entonces, ¿por qué no mejor prevenir desde el principio? y esta es una tendencia que es inevitable en todo el mundo es inevitable o sea, tarde o temprano se tiene que llegar a ese punto exactamente entonces, nosotros nada más nos estamos adelantando o sea, estamos siendo pioneros en México en un reglamento más sofisticado y amplio del país nos estamos adelantando poniéndonos a la vanguardia para precisamente llevarle ventaja cuando nos llegue más estricto en un futuro porque así va a ser es inevitable nos estamos poniendo a la vanguardia y crear esa conciencia y la gente lo que queremos esa disciplina o sea, justificado está de como se le vea pero la cuestión ya operativa ¿cómo hay tiempos para que los negocios hagan la adecuación? vamos a ser sumamente flexibles si va a haber inspecciones pero va a haber inspecciones para capacitar a los negocios ahorita no hay multas no se va a funcionar ahorita lo estamos eso poniendo en pausa precisamente para que se adapten bien los negocios que vean que esto no es ni recaudatorio ni impositorio ni que es así como ah, y gobierno ¿quién inspecciona? ¿qué área es la que inspecciona? la inspección de ecología va a llevar a cabo las inspecciones muy bien entonces ahorita no vamos no vamos a multar a nadie simplemente vamos a sí va a haber inspecciones pero precisamente para orientar a los negocios y capacitarlos decirles cómo está disipar sus dudas y que se vayan adecuando poco a poco o sea que se vayan adecuando y nadie salga perjudicado no es lo menos que queremos aquí lo que queremos es crear conciencia es decir que de momento por ejemplo un comercio es básicamente opcional por ahorita que den o no los plásticos pues es que no es que es opcional no debe de ser así Ricardo en otros digo en otros sitios si hay un reglamento es para respetarlo no para decir ay pues como no me va a pasar nada no lo tengo que que llevar a cabo no lo tengo que respetar que se respete digo vamos a ser flexibles con esto de las multas no lo vamos a estar multando ahorita para precisamente para que la gente se empiece a adecuar poco a poco y no se asuste no se no se alarme no lo vamos a multar pero sí que se empiece a respetar que no sea un un pretexto para decir ah bueno no pasa nada no eso no tenemos que crear conciencia y disciplina si queremos que salir adelante y en todos los aspectos no ese es un mal que tenemos que quitar en nuestro país hay que respetar y ver el lado positivo ver el lado que es crear una conciencia la gente misma se va a sentir más a gusto cuando lo empiece a hacer se va a sentir que está aportando a parar esta degradación que estamos causando el planeta y cuánto tiempo daría de margen regidor porque si no bueno también siendo realista si no hay una sanción pues no muchos no lo van a querer ni hacer no pues lo que queremos es vamos a llegar a un lado positivo un lado confiando en que sí lo van a hacer de manera voluntaria confiando en que sí tenemos que cambiar esta mentalidad yo confío en la gente si lo va a hacer porque va a asimilar porque lo estamos haciendo yo confío en la gente y sé que lo va a respetar ¿y cuánto tiempo cree que tome? pues no desconozco no te sabría decir pero vamos a estar nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón vamos a estar informando a la gente por qué se está haciendo que entienda que asimile el daño que estamos causando que per cápita gastamos al año mil bolsas cada ciudadano inútiles porque el 90% de ellas las utilizamos cinco minutos o menos que vamos a la tienda de la esquina no necesitamos la bolsa y la seguimos pidiendo seguimos dejando que nos la obsequien hay que parar esto hay que parar esta degradación gracias